Una familia grande y unida se consideran los lazos, conformada por 10 hijos, 4 mujeres y 6 hombres. Emilio es el padre de estos jóvenes, al cual hace 4 años se le murió su esposa y madre de sus hijos. Es por esto que Emilio, a pesar de las dificultades, trata de darle lo mejor a sus hijos. Yo somos una familia desplazada, mi esposa murió hace 4 años, tengo 10 hijos y pues yo trabajo vendiendo verduras y algunas veces pirateando en ese doce para sacar adelante a esta familia. Mis hijos todos estudian, Oscar y Emilio les gusta cantar, en algunos eventos a veces los llaman de la alcaldía. La doctora César, a veces cuando hacen los eventos los invita y les pagan por la presentación y bueno, más o menos así. La situación no ha sido fácil para esta familia, pues viven prácticamente de lo que resulta en el día a día. Su padre Emilio se la rebusca en las calles para que sus hijos tengan algo que comer. Además, estas personas viven en un cambuche, donde lo poco que tienen se les daña por las lluvias. Es más vulnerable, pues se queda esperando, como yo en el caso mío, que llevo muchos años esperando una vivienda. Y realmente es muy duro, es muy duro en esa situación. El sueño mío es sacar a mis hijos de acá, de este lugar. Llevo cuatro años aquí, en este lugar y es muy tenaz vivir en un lugar así y salir es muy difícil. Oscar es uno de los hijos menores de Emilio. Le encanta la música. Es así como ha tratado de incursionar como cantante, para lograr ayudar en algo a la manutención de su familia. Tenemos diez hermanos, somos diez hermanos de papá y mamá. Y pues que le cuento, ya hay tres hermanos, dos hermanos y una hermana que se tiraron a los vicios. Entonces ya están en la ruina tirados. Y nosotros ya, mi papá ya está luchando por nosotros. Oscar, como todos sus hermanitos, tiene grandes sueños, que a pesar de las trabas que le ha puesto la vida, ellos siguen luchando para seguir juntos y algún día lograr salir adelante con todos sus proyectos. Es que siempre ustedes tienen que dar una oportunidad para el don que tengan a los niños, todo eso que jamás deben de luchar por sus sueños y que sigan adelante. Como yo tengo una oportunidad para que me den un apoyo, que me empujen para yo poder estar más avanzado, surgir y cantar, poder salir adelante, sacar a mi familia de esta miseria. Y eso es lo que quiero. Si alguien desea ayudar a esta familia, pueden localizarlos a través del número 311-372-2197. Mientras tanto, Oscar y Emily seguirán cantando para sacar adelante a su familia. La vi pasar linda como un ángel, mi corazón no pudo explicarse, desde esa vez ando ilusionado, va atrás de ti, loco enamorado, te quiero tanto que perdí la calma, me desespero porque no me hablas. Él es mala suerte y yo no lo quiero, mi mayor venganza será, será que te quedes con Él.